Cante más hermanos Póstrate, póstrate Es el rey de las edades, póstrate Es señor de esplendor Ante su alto trono ve y póstrate De rodillas te humillas Para amarle más y más póstrate En su mano fiel la creación sostiene Con su voz habló y el universo fue Aún así oirá mi oración sencilla Contemplando a mi señor me postraré Póstrate, póstrate Es el rey de las edades, póstrate Es señor de esplendor Ante su alto trono ve y póstrate De rodillas te humillas Para amarle más y más póstrate Amén